¿Qué hiciste? Es que yo quiero este. Explícame, ¿qué hiciste? A ver, respira primero. Una, dos, tres, cuatro. Es que yo quiero este. ¿Y de dónde agarraste ese dulce? Es que yo no tengo uno. ¿Y de dónde agarraste ese dulce? Es que ese era papá Dios. ¿Y él te lo dio? No. ¿Tú lo agarraste? Sí. ¿Sin permiso? Permiso, mamá. No, no es mío, a mí no me lo tienes que pedir. ¿Hablaste con papá Dios? ¿Y qué dijo? Me dijo que sí. ¿Pero qué te dijo? Me dijo que no. Me dijo que sí, no. ¿Que sí o que no? Sí. ¿Que sí qué? Que yo la abro porque yo la amo. ¿Cómo? Pero, yo la amo. O sea, estás abriendo un dulce que no es tuyo. Explícame eso. Que es mi favorito. ¿Es tu favorito? Sí. Pero, ¿por qué agarras algo que no es tuyo? En que yo lo... ¿Quién te lo dio? Mío. ¿Quién? Papá Dios. ¿Te dijo agárralo? Sí, me lo puse que sí. ¿Qué le dijiste? Me dijo... Yo le dije... Yo le dije... Yo le dije... Yo le dije... Que... Sí. ¿Qué sí qué? Es que... Yo... Te amo. ¿Así te dijo papá Dios? Sí. ¿Y te dijo agárra mi dulce? No lo... ¿Eh? No lo... ¿Te vas a comer el dulce de papá Dios? ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? No. ¿No? ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Que me quieres o no? ¿Tú qué piensas? A mí... Papá o mamá. ¿Me duele mi barira? ¿Y mi fremo? ¿Te duele tú qué? Mi barira. ¿Tu barira? Sí. ¿O tu barriga? Mi panza. ¿Tu panza? ¿Me duele mi mar? ¿Tú crees? Sí. ¿Lo como? Es de malo mamá. ¿Por qué? Porque yo no me quieren. ¿Cómo que no te quiero? Tú eres molesto. Hazte para allá. Hazte para allá. No, no, no. Hazte para allá. Le robaste los dulces a papá Dios. Sí. ¿Pediste permiso? A papá Dios, a mí no. Ok. ¿Qué le dijiste? Yo le dije que por favor. ¿Que por favor qué? No tengo nada. ¿No tienes una idea? No. Ya, cómetelo pues. Ya lo abriste. ¿Ya qué? Pero si se enoja papá Dios, yo no sé, ¿eh? No. ¿Qué? No te importa. No importa. ¿Mañana lo vas a comprar otro? Sí. Mañana. Papá ya, ya te compré otro. ¿Ok? Ok. Yo me gusta este. Mi colobita. Sí. Ok. Ya lo pasé. ¿Qué dijo? Dijo que sí. Ok. Dígale gracias. Gracias. ¿Para allá? Gracias papá Dios. Gracias papá Dios. Bendición. Gracias mamá. Disfrútalo pues el dulce. Gracias.